En mi soledad, en mi tristeza, cuando nadie me ve, Jesús, tú estás allí, en mi soledad, en mi tristeza, cuando nadie me ve, Jesús, tú estás allí, para abrazarme, para consolarme, nunca me dejaste, y nunca lo harás, abrázame, consuélame, quiero llorar, como un niño, en tus brazos, mi Dios, abrázame, consuélame, quiero llorar, como un niño, y nunca lo harás, lo harás, amén, le, sí, le,